Bienvenidos a Illy Music TV con DJ Jerry Canales. En un momento comenzamos. Bienvenidos a Illy Music TV con DJ Jerry Canales. En un momento comenzamos. Illy Music TV con DJ Jerry Canales. Y por supuesto a la persona invitada de hoy. Señoras y señores, un campeón del balompié a nivel internacional. Una persona que se ha quedado en nuestro país, en nuestra ciudad. Colaborador ahora del deporte, tanto regional, nacional y pues comunicador también de él mismo a nivel internacional por las redes sociales. Y estoy hablando nada más y nada menos del famoso, conocido, exjugador de la Olimpia, de la España. No sé dónde más estuvo. Por ahí ahorita vamos a hablar con él. Ramiro Bruchy. Señoras y señores, con ustedes. ¿Cómo estás Ramiro? Bienvenido. Buenas noches Jerry. Gracias por la invitación. Hoy ya vengo particular. No vengo con el grupo del staff que estuvimos el día miércoles. Así es. Así es. Entonces, aquí estamos, Jerry, para hablar un poco de lo que fue mi vida en el tema futbolístico y aquí en Honduras. Así es. Me dijiste que realmente no es Bruchy. Sí, no. En realidad es Bruschi. 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 ¿Cómo Bruschi? Bruschi. Es italiano el apellido por parte de mi padre. Entonces, teníamos bisabuelos en Italia y yo también anduve tratando de sacar el pasaporte comunitario del tema italiano. Entonces, pero se me complicó porque no encontraba, no localizaba a mis bisabuelos que vivían en Italia. Entonces, se me quedaron todos los papeles, se me quedaron todos quietos, se me enfrió todo, pero la idea era esa. Ya, ya. Bueno, yo te voy a decir cariñosamente, como te dicen todos, Bruchy. Sí, Bruchy. Estoy más conocido por Bruchy. ¿Quién es Ramiro Bruchy? Ramiro Bruchy es una persona que se ha sacrificado en el tema personal, pues. Yo fui futbolista, soy todavía, porque me retiré, pero tenía las intenciones de poder volver. Pero yo soy una persona muy tranquila, muy humilde y siempre he peleado por mis cosas. Gracias a mi mamá también, porque ella fue la que tuve el apoyo, a mi hermano, que yo empecé los cinco años a jugar. ¿En tu barrio, allá, en Uruguay? Sí, exacto. En mi ciudad jugaba en juveniles, así como le dicen aquí, de niño de ocho, cinco. Entonces, mi mamá siempre le gustó el deporte porque ella siempre anduvo atrás del fútbol. Desde que yo tenía tres años, porque mi abuelo, quien pasa es cáncer, era jugador de fútbol también. Entonces, a ella le encantaba el fútbol y donde la veía andaba era delegada, que no era mi madre. Entonces, gracias a Dios yo agarré el camino que ella me pidió, el consejo que me dio. Y me dediqué a jugar pelotas, al fútbol, como empecé a entrenar con mi hermano, que ya era mayor que yo. Y me llevó y de ahí fue donde empezó mi carrera para yo amoldarme a lo que soy ahora y cómo quedé aquí en Honduras. Ya. ¿Cuál fue el primer equipo que te dio la oportunidad a jugar a nivel profesional? A nivel profesional fue el primer equipo, fue Tacuarembó Fútbol Club, que es de mi ciudad. Es un equipo que jugaba el campeonato uruguayo. Te vieron jugar, dijeron te queremos. Sí, es que yo empecé en reservas. Empecé allá en Uruguay se dice cuarta, quinta división y tercera. O sea que quinta son de menores que yo. De cuarta, ya son más grandes y después viene tercera que viene a ser como una reserva del equipo de primera. Entonces yo empecé en cuarta división en el Tacuarembó Fútbol Club. Me abrieron las puertas ahí y bueno, de ahí fui armándome profesionalmente y ya después a mis 18 años yo ya estaba debutando en primera división. Wow, rapidito por así decirlo, dentro de lo que cabe. Rapidito, rapidito Jerry, la verdad que Dios me dio la bendición de hacer lo que me gustaba pues y gracias a Dios me ha dado lo que yo quería y he cumplido una promesa que le había hecho a mi mamá que eso más adelante te la voy a comentar cuál fue y bueno, ahora gracias a Dios soy lo que soy. Soy una persona, soy una persona humilde, si ustedes me ven a mí, yo soy re tranquilo, pero no, yo... Comiendo baleadas en sí, estás con pollo. Sí, baleadas, donde soy de barrio como quien dice, como de barrio. Así es, ¿cómo llega esa oportunidad de venirte a Honduras? Dicen, vas a ir a un equipo de allá, te vamos a vender, qué sé yo, profesionalmente. La oportunidad fue cuando yo estaba en Tacuarembó Fútbol Club porque yo después del Tacuarembó Fútbol Club vino un técnico y no quería, no contaba conmigo, no quería que yo jugara en el equipo. Después de casi dos años, tres años. Le caítes mal entonces, poca palabra. Exacto, como quien dice, le caí mal y no quería contar conmigo y de ahí me dijo de que yo tenía que salir del ombligo umbilical de la mamá, como que separarme de la mamá y agarrar experiencia afuera. Y gracias a Dios, el fútbol me dio amigos, que yo jugué con ellos, que ellos cuando estaba en Tacuarembó Fútbol Club, que era primera división, el campeonato uruguayo, yo tuve la oportunidad de que subiera al equipo de primera. Y ya con 18 años, yo ya estaba jugando, pues el campeonato uruguayo ya lo estaba jugando y ese técnico vino después de como dos años que estuve ahí en el equipo y me dijo que no iba a contar conmigo, como te lo repito. Y tenía un amigo que se llamaba Monsechi, que jugaba conmigo en el Tacuarembó Fútbol, él era uno de los líderes del equipo y me dio la oportunidad de ir al Paisandú Fútbol Club, que es un equipo de segunda división. Y de ahí empecé a jugar ahí y gracias a Dios me fue bien. El equipo sube a primera división en el Paisandú Fútbol Club. Subo yo con el equipo. ¿Cuánto coles? ¿Metiste coles? Sí, ahí, como siempre cuento la misma anécdota, yo podía haber sido el goleador del campeonato uruguayo y con un equipo que a dos fechas de terminar el campeonato descendió, o sea que ya estaba descendido, dos fechas faltaban. Ya para salir. Ya, ya para segunda de vuelta. Y resulta que ahí yo, el último partido que tenía, los goleadores tenían como 18 goles y yo tenía 16. ¡Wow! Y quedaban dos, quedaba solo un partido y el equipo de esos goleadores jugaban contra un equipo grande de Uruguay, que es Peñarol. Y resulta que yo pensé, digo, bueno, aquí yo hago un gol o dos y los empatos y salgo campeón goleador uruguayo. Y no es que hacen dos goles cada uno y yo hago solo uno. No, me arruinó ahí, ahí me dejó hule, como quien dice que es de arruinado. Entonces no pude salir, pero ahí hice también, hice 17 goles en el campeonato uruguayo. Y con un equipo que dos fechas y ya estaba descendido y yo peleando la tabla de goleadores. Entonces, y tuve que hacer muchos sacrificios, pues tuve que pasar mal, tuve que pasar hambre. Porque el fútbol es así, uno si quiere, si quiere progresar, tiene que dejar muchas cosas y bueno, y alanzarse a lo que Dios quiera. Pues gracias a Dios a mí me dio la oportunidad de poder progresar en el fútbol, que es lo que me gusta. Un buen punto que acabas de decir es eso, lo que te costó. Porque la mayoría de nosotros los hondureños pensamos que solo aquí en este país cuesta llegar a ser un jugador profesional. Y que eso de aguantar hambre, agua frío, humillaciones, qué sé yo, tantas cosas, solo se da aquí. Y no, eso es... No, eso ya es mundial. En todo lado donde vaya, en todo lado, el fútbol es así. Yo digo algo, la gente tiene un mal concepto del futbolista. Dicen que el trabajo más fácil es del futbolista, ser futbolista. Y no es así. Yo siempre le trato de explicar a la gente que no es así como dicen. El sacrificio que tiene que hacer el jugador de fútbol. Una, los sábados te vas, entrenás toda la semana, entrenás dos, tres, cuatro horas, lejos de tu casa, de tu familia, no compartís momentos, no disfrutás. Y llegan los fines de semana que la gente, la que trabaja, trabajan hasta el sábado y tienen libre domingo. Nosotros no, nosotros trabajamos sábado, concentramos y al otro día, domingo, que a todo el mundo le gusta almorzar porque uno le gusta, todos los domingos es familiar. Todos comen, toda la familia junta, se reúnen. Y el jugador de fútbol profesional, no, tiene que jugar el domingo y responsabilidad, pues no vivís tranquilo. No es que no vivís tranquilo, pero mucha responsabilidad tenés porque viene gente atrás tuyo que espera que da lo mejor de vos. Sí, que vos te equivoques para ellos agarrar esa oportunidad. Exacto, entonces yo soy una persona que yo no le doy oportunidad a nadie. Yo agarro y entreno, me entreno más que todo y trato de rendir más que todo y así, gracias a Dios, el fútbol me ha dado muchas cosas que eso lo he valorado mucho. Cuando llegas a Honduras, que es lo primero que te gustó y lo que no tanto te gustó porque venías de Uruguay, pues, o sea, nada que ver con este país. Mira, yo cuando llegué a Honduras, yo antes, cuando yo estaba en, te voy a explicar la historia. De ahí del Paisandú, yo volví al Tacuarembú Fútbol Club y también hice como 18 o 16 goles, pero ya era. Y de ahí me compra un contratista, que es el que maneja y tiene los conectes. Me compra al Tacuarembú Fútbol Club y me lleva para México y voy a probar a Toluca y en Toluca no me fue bien. Y de ahí fui a Pachuca y de ahí fui a Puebla y ahí en Puebla supuestamente ya estaba todo arreglado, que el técnico sí, que ya había dado el listo bueno. Y resulta que cuando llega el técnico al equipo, me dice que tiene que mirarme y yo le digo a mi contratista, le digo, ¿cómo así? Le digo que me tiene que mirar, si no era que ya estaba todo arreglado. No, no sé, qué raro, porque él me acaba de decir, le digo, que está esperando por otro jugador y que si el otro jugador no viene, yo me quedo. Entonces el arreglo no era así. Entonces mi contratista agarró, se maldió, como que decimos aquí en Honduras, se enojó. Y me conectó y me fui a Peñarol de Uruguay. Entonces ahí tuve seis meses en Peñarol de Uruguay, que es un equipo grande de Uruguay. Y de ahí me vine para Honduras en el 2008. Llegabas a jugar a la Olimpia. Llego directamente a la Olimpia y también tuve problemas con el técnico. ¿En serio? ¿Tenías ese talento de caerle de pie a un técnico? Sí, no le caía muy bien. ¿Qué cosa, man? Entonces estaba Juan de Dios Castillo, que era el técnico de Olimpia en el 2008. Y ese man, él no me quería a mí. Él quería traer dos mexicanos. Y lo que pasa es que por medio de un man Madrid me trajo a mí y a otro compañero que es de Uruguay, que jugábamos juntos y somos de la misma ciudad. Y tuvimos aquí en Olimpia en el 2008. Y ese técnico sí me hizo la vida imposible. Eso fue lo peor que me pasó a un futbolista. Lo peor que le puede pasar en el futbol es que te pongan, que entrés de cambio. Porque yo debutaba, soy extranjero. Tengo que sobresalir, tengo que... ¿Me entendés? Porque si no, después te viene toda la... Sí, porque si te están comprando es por algo, pues. Exacto. Lógicamente. Entonces, me pone a los 20 y 30 del primer tiempo, ahí en Tegucigalpa, me acuerdo clarito ese día, contra Platense estábamos jugando en Teguc, y a los 15 del segundo tiempo me saca. No, casi lo mato, ¿no? Me imagino que le tiraste una mirada que... Por eso yo soy una persona, como te digo, muy tranquila. Porque si vos ves el jugador de fútbol, esas cosas no le gustan y ahí puede haber problemas y te agarra piña o algo por el estilo. Sí, 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 aparte caliente del... Exacto. Una bomba de tiempo. Una mala experiencia que viví. Y bueno, de ahí casi todo el torneo me estuvo fuera del plantel. O sea, ¿no pudiste limar esas paredes con él? No, no pude hasta finales del 2008. Te cuento, ese man, el técnico, que en paz descanse porque ya murió, Juan de Dios. Un día le dice, porque los periodistas me estaban comiendo, vivo, me estaban comiendo, que yo era paquete, que venía a robar dinero, que no sé qué, que esto, que los huevos... ¿Qué sentías vos al escuchar todos esos comentarios no tan...? No, yo no, no... ¿No le paraba balón? No le paraba bola. Perdón la palabra, no le paraba bola. Así hablamos en Uruguay. No, dale, igual aquí no hay problema. Puede ser la calicha de aquí y de allá. Entonces, no, no me quitaba el sueño a mí. Sí, entonces yo agarraba y seguía y entrenaba y entrenaba y los periodistas que nos juegan, que vino a robarse el dinero, que otro hondureño es mejor, que no sé qué. Bueno, ¿qué nos dijeron? Ya, ya. Entonces, de ahí, sí, es complicadísimo. Entonces, ese man le dice a unos periodistas, ¿cuándo lo vamos a ver debutar a Ramiro Brucci de vuelta? Y sí, casi lo mato, pero bueno, esa la guardé, esa la guardé y esa es una anécdota y eso me sirvió mucho para yo progresar y enfocarme en mí. Sí, ya. Dos fechas antes de terminar las ruedas ya estaba clasificado a Liguilla. Antes se jugaba al revés, no había repechaje, ya se iba a semifinales y resulta que ese día va a llevar al equipo suplente a jugar a Puerto Cortés contra Platense. Y no es que en un entreno agarra y mete un defensa, que me acuerdo se llama Fran Arevalo, un defensa, lo mete delantero y yo de suplente. Y entonces, ¿para qué estoy yo? Y ese man no. Y me llevó a Puerto Cortés y yo siempre me río, digo, porque yo fui colgado de los 18. O sea que yo era el último de la lista. O sea, el que ya por compromiso. Para llevarme, pues, para llevarme. Y resulta que ese día yo me pongo a pensar para mí, mi cabeza y digo, ¿qué onda le digo con este man? Bueno, soy suplente siendo extranjero, que un extranjero tiene que sí o sí sobresalir aquí. Eso está claro. Y soy suplente de los suplentes, o sea que como para hundirte. Pero no, yo justo entró, formó de otra manera, a mí me tuvo de suplente y vamos empatado uno a uno contra Platense. Me pone, primer pelota que agarro, pum, gol. Dos a uno, ganamos. Bueno, ahí yo me sacate, me hicieron la entrevista y les dije, ¿qué no les dije? Ahí te la desquitaste. Sí, ahí me la desquité de todas. ¿Qué no les dije? Porque sí, me habían arruinado. El paquete que no serví, que para qué traen eso. Pero Ramiro, ¿fue que pasó algo con él? Le quitaste una baleada, una atajada, qué sé. No sé, yo, en mi locura, pero pasó algo, un roste. No, no. Simplemente no caíste bien y ya. Lo que pasa es que, como te digo, cuando un técnico tiene sus jugadores y quiere traer sus jugadores, y Osman Madrid le dijo que no, que no iba a traer a los mexicanos. Ellos dos eran los únicos que se iban a quedar y ya. Entonces, de ahí fue la pica conmigo. La agarró en contra tuya, que no tenía que haber sido así. Que yo vengo a aportar mi granito de arena al equipo. Entonces, digo, qué barbaridad. Digo, ¿cómo es el fútbol? Le digo, y bueno, pero gracias a Dios, después de ahí, jugamos contra la vida en Ceiba. Y empatamos 0 a 0, pero ahí sí ya me puso de titular. Y ahí anduve bien. Y entonces llega semifinal. Esas semifinales son bien recordadas, porque fue contra Motagua en Dalí. ¿Y quién iba a decir que yo iba a ir de titular? Nadie. Nadie. No lo esperaba. Nadie esperaba que yo iba a ir de titular. Llegó el día del partido, ¿quién iba a titular? Yo y Wilmer Velázquez éramos los delanteros de la Olimpia en semifinal contra Motagua. Ni vos te lo esperabas, por así decirlo. Yo tenía confianza en que yo estaba haciendo bien las cosas. Sí, claro, pero por la actitud del técnico en ese momento. Uno dice, ¿será que me va a poner? ¿Será que no? Y llega lo entreno antes de esa semifinal y yo entrenando de titular. Digo, ¿será que me va a hacer una misma mamada de que te agarras y te pones de titular y llega el día del partido y te da, porque eso hay. Sí, sí, eso pasa. Pasa. Pasa en el fútbol y le ha pasado a jugadores cantidad. Y entro yo de titular, pues. Y ahí los periodistas, que nada, que esto, que lo otro. Yo calladito, pues. Está bien, le digo. Ahí vamos a ver adentro de la cancha qué pasa. Ese fue uno de los mejores partidos que hice. Hice un gol, di pase, un partidazo. Y después va y jugamos en Comayagua, porque el estadio de Tegu estaba en remodelación, no sé qué estaban haciendo. Y nosotros la localía la hacíamos en Comayagua. Y va el técnico y jugamos en Comayagua. Ganamos. Esa fue la semifinal más que le dolió más. Perdón a la gente de Motagua, porque yo tengo muchos amigos que son Motagua y tengo una amistad con ellos increíble. Hasta los mismos hinchas donde me ven, dice Ramiro, la verdad que yo soy Motagua, pero mi respeto para vos como jugador y por la entrega y el coraje que vos demostrás adentro de la cancha. Entonces, en Comayagua, en Comayagua va y juego de titular, porque yo estaba lesionado, porque me habían hecho un ejince de tobillo y andaba con el pie, parecía un tamal, de inflamado. Y todo el día a terapia y a terapia, porque no podía, entrenaba, pero no se desinflamaba el tobillo. Y tenía que jugar, y aquello era inyecciones y me iba a quedar loco. Y llegamos a ese partido, se ganó 3 a 1. El primero se ganó 4 a 1 y la segunda semifinal contra Motagua se ganó 3 a 1 y yo hice un gol. El segundo gol lo hice yo. Y terminó el partido y sale el técnico. El periodista va, lo va a entrevistar y yo voy y estoy ahí saludando a la gente y va el técnico y le dice, pero qué buena actuación la de Ramiro Uruchi, que no sé qué, no se esperaba, pero qué buen jugador, que esto, que lo otro. Después que me habían matado, porque me habían matado. Es cierto, me habían matado totalmente. Ahí te desenterraron entonces. Ahí me reviví, reviví, surgí. Surgí como el ave de pere. Exacto. Entonces agarra el técnico y dice, no, es que yo supe esperarlo para que se adaptara. No, no jodas, le digo. Perdón, no jodas. Entonces, pero bueno, así fuimos, ganando el corazón de la gente olimpista, que hasta los días de hoy todavía me recuerda. Sí, te recuerdan con cariño. Sí. Vamos a la lectura, algunos mensajes acá. Recuerden que de vez en cuando, pues, damos lectura a las personas que están pendientes. William Rivas, saludo, Ale, con todo. Hoy activo, saludo, William. Homer Cuadrón, todo lo que Ramiro juega, yo se lo enseñé. No te engañé, hombre, vos tenés que aprender conmigo. Dice Miriam, hola, mirando desde Uruguay, soy su madre. Sí, mi madre, un saludo grande. Ahí está pendiente, ella está pendiente en todo, las transmisiones del staff, en los programos que hacía del staff. Ahí un beso grande que la quiero mucho y siempre está. Doña, mire, mire, aquí está, ¿sos el menor de la familia? Sí. Aquí está su niño, mire. Ya está viejo, pero bueno. Pero los padres siempre lo ven pequeños a uno. Sí, sí, así es. Ya volví, dice William Rivas, saludos para mi hermano William Rivas. Algunos mensajes que nos llegan por acá. Tenemos ahí al señor Antonio Lemus, al gran Winnie detrás de cámaras. Pero bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en la Olimpia? Desde el 2008 hasta el 2000, tuve siete años y medio. Siete años. Sí, y tuve posibilidad de irme ese mismo año, en el 2008. ¿Y él te parás? Jugamos la final contra Maratón en Comayago, que salimos campeón. Ajá. Que me hicieron el penal, un penal que dicen que no fue penal, que fue afuera. No sé. Aquí tenés los otros dos. Maratón al ciegue, muchachos. No sé si se acuerda, William, de esa final. Winnie, si querés veniste aquí, no hay falla. Y salimos campeón. Y resulta que yo me voy para Uruguay de vacaciones. Y bueno, antes de todo eso, yo le había hecho una promesa a mi mamá. Ajá. Que mi sueño era jugar en el extranjero. Ajá. Y cuando yo jugaba en el extranjero, yo le iba a regalar una casa. Y bueno, dicho y hecho, jugué en el extranjero y yo en seis meses le compré la casa a mi mamá, que es donde vive ella ahorita. Y por eso yo le doy gracias al fútbol. Es porque cumplí con lo que... Con la promesa. Con la promesa que le hice. Entonces, pero sí, de ahí, yo me fui a Uruguay y tuve como... Bueno, casi ni vengo a Honduras. Porque me habían mandado ya un contrato de México. Era para Querétaro de México. Y ya me habían mandado el contrato por FAC. Eran tres años de contrato. Me daban sueldo. Monetariamente mucho mejor todavía. El doble. De todo. Yo me hubiera ido. Sí, pero pará, te voy a contar lo que pasó. De ahí, yo agarré y estaba en que no me venía. Yo me iba. Me iba para México. Sí, cualquiera no. Ahí me daban todo, hasta los patrocinadores, tenía la ropa, los tacos, casa, carro, todo me daban. Ajá. Y resulta que uno, como extranjero, cuando arreglan un equipo aquí, aquí en Honduras, y no sé si en todos lados será igual, yo creo que sí. Es que hay una cláusula que te ponen. Ajá. Si a los seis meses tú no llenas las expectativas, te devuelven, te pueden rescindir el contrato. Ya. Y mi contratista no es que hace un error ahí y borra la cláusula. Me asegura el año con Olimpia. O sea, yo creo que no confió de que yo... Era capaz. Era capaz. Por lo que él se quiso asegurarme a mí para que yo no quedara sin equipo o algo por el estilo. Ya. Y resulta que sale esa posibilidad. Y ahí en el contrato decía, si no llenas las expectativas... Chabule. Chabule. Los directivos te pueden correr y vos no reclamas nada. Sí. Te pagan hasta el último día. Y listo. Listo, te fuiste. A buscarte otro equipo. Y resulta que ese man borró esa cláusula. Ya. Y ahí es donde fuese que se me cayó el pase a México. Porque si yo no me presentaba a jugar, me iban a mandar una carta a FIFA de que yo estoy respetando el contrato del equipo. Entonces me demandan a mí y yo quedo sin jugar casi seis meses o un año. En ningún lado puedo jugar. Como castigado. Como castigo. Exacto. Como un castigo te dan por irrespetar el contrato. Y de ahí me vine que faltando dos semanas para empezar el torneo de acá. De primera división. Me vine. Hice un poco de pretemporada y a jugar el campeonato en el 2009. Ya. Y bueno, y de ahí empecé toda mi trayectoria. De ahí llegaron a un acuerdo que el Olimpia me tenía que comprar. Ya. Y el Olimpia me compró. Oh. Esa hay mucha gente que no lo sabe, pero a mí me compró el Olimpia en el 2009. Me compró. Al ver los resultados, lógicamente, te compra mejor. Entonces ahí me dieron un contrato más largo, más años. Tuve. Bueno, de ahí tuve siete años y medio con el equipo. Y de ahí donde soy lo que soy hoy en día. Hoy en día. Pero también jugaste en el España, tengo entendido, ¿no? Sí, también jugué en el España. Después que salí de Olimpia, jugué en el España. ¿Cuánto tiempo? Seis meses tuve nomás. Ahí tuve seis meses. Ahí está Nino que dice que yo me fui a robar la plata. A la España, dice. Él dice que yo me fui a robar. Eso. Y cómo era. Y sí, tuve seis meses ahí en el España, pero ya no me fue bien ahí. Ahí ya como que no me fue muy bien. ¿Y ahí te retirás? No, de ahí me voy a Guatemala. Ajá. Juego tres años en Guatemala. Perdí una final de ascenso en Guatemala. Y de ahí era goleador también. ¿Qué edad tenías cuando te vas a Guatemala? No, ya tenía... Bueno, como treinta y... Como treinta y cinco, treinta y cuatro. ¿Cuánto años tenés? ¿Se puede saber la edad? Sí, cuarenta y uno. No. Joda. Estoy viejo. Yo pensé que tenía unos treinta y uno, treinta y dos, viejo. No, no. Me sentía más adulto yo que ti. No, tengo cuarenta y uno. Soy del ochenta y uno. Sí. Cuarenta y un año. Ahorita entré en los cuarenta y dos, ya. Ya. Imagínate. Entonces, de ahí hice mi carrera, pues. Después, me... Ahí vamos. En la lucha. ¿Cómo llegas al TELFC? Por medio de Mingo. Muy agradecido con Mingo. Y un amigo, Giovanni, que le mando un saludo grande. Que él fue el que hizo el conecte para que yo me viniera al TELA. Yo estaba en Guatemala. Él ya me había escrito antes. Pero yo ya tenía el contrato y tenía que terminar el contrato allá en Guatemala. Y yo le dije, cuando yo me venga, ahí arreglamos. Y bueno, me vine en el dos mil... Como dos mil dieciocho, dieciséis. Ya. No sé. No sé bien la fecha. Y de ahí me vine aquí al TELAFC. ¿Te gustó el TELAFC jugar con los... Sí, sí, no. Únicamente ya son más jóvenes, o sea, no tan expertos como estar a la par del matador, de esa gente de renombre. Pero viniste ya a jugar con jóvenes que querían, pues. Sí, vine a jugar. Bueno, yo ya conocí a Horacio Parjan. Él había estado en Olimpia. Cuando yo llegué en el dos mil ocho, él estaba en Olimpia. Y ahí lo conocimos. Y ahí estaba aquí en el TELA, estábamos yo, Lacho, ¿quién más? Bueno, todos los de aquí de TELA, casi todos. Ahí donde conoces a Pomada, ¿verdad? Sí, ahí donde conozco a Pomada. Bueno, ahí donde hice una amistad grande también. ¿Le lograste meter goles al Pomada? Vos sabés que no mucho. Lo perdonaba yo a Pomada. ¿Lo perdonaba? Sí, lo perdonaba. Bueno, vamos a la lectura. Algunos mensajes por acá en el monitor que tengo enfrente. Dice William, valorá a tu madre. Porque cuando no la tenemos, sí la extrañamos. Hasta los tuétanos. Real, real. Es cierto, eso es muy cierto. Real. Dice, eso es todo, amigo. Así nos pasó mucho. Pero la perseverancia cruzó fronteras. Así es. Uno nunca puede bajar los brazos. No, jamás. Uno, si quiere lograr algo en la vida, tiene que esmerarse. Esmerarse y esforzarse. No hay de otra. Y tener esa disciplina siempre es lo que marca eso. Dice, ¿qué más por ahí? Le ha pasado lo mismo como a Ely Music. Power Music le ha pasado lo mismo como es, exacto. O sea, venimos desde abajo, nos ha acostado. Hay momentos que queremos tirar la toalla, pero hay que darle para adelante. Dice, Josué Pomada Núñez, otro rollo este viejo, dice. Dice, ja, ja, paja, hombre. De los goles, me imagino que está hablando. Eso está hablando. Es que yo lo tengo, lo dejo que sea feliz. Que sea feliz. Déjalo. Y ese gol que le gusta a Nino, el de chilena, que hablamos aquel día. No, no le vayas a nombrar ese gol a Nino, porque sí, te va a escribir. Le hubieras hecho, perdón, una dedicatoria a Nino a través de ese gol. Saludos. Ha sido muchas experiencias buenas, entonces, en el ámbito del deporte. Sí, la mayoría de las experiencias son buenas, pero también me ha tocado malas. Sí, claro, claro. No es fácil. No es fácil, ya uno con familia, ya es otra responsabilidad. Bueno, yo tengo dos hijos, son Christopher y Valentina. La niña tiene nueve años. ¿La mamá es hondureña? Sí, es hondureña, de Tegu. Y Christopher tiene once. Entonces, hubieron ocasiones de que teníamos que sacrificarnos mucho. Y bueno, por eso te digo, no todo en el fútbol es bueno. Ya. Sino que algunas veces tenías antibajos. Sí. No vas a aguantar, no soy el mismo Ramiro que yo vine. Ya tengo 41 años. Como quien dice, ya estoy golpeado. Estoy golpeado. Con la vida. Porque sí es, exacto. Porque el fútbol es de gol, patada, codazo, qué más, lesiones. ¿Tuviste alguna fractura? ¿Que tuviste miedo en ese momento de perder tu vida futbolística, por así decirlo? ¿Tu carrera futbolística? No. ¿Nunca? ¿Siempre te cuidaste? Sí, sí, tuve una lesión grave en Olimpia. Ajá. Se me había, eh, habíamos hecho toda la pretemporada, eh, porque Olimpia hacía en Ciuatepec, y yo andaba con un dolor, una tendinitis en el tendón de Aquiles del pie. Ya. Y resulta que hice toda la pretemporada y con ese dolor. Sí, joder. Porque tenía que entrenar, no me quedaba de otra. Por eso te digo que el fútbol es sacrificio. Si no te sacrificás, no vas a llegar. Es bien difícil, va. Y de ahí vamos a entrenar, volvemos a Teo, al siguiente día entrenar, y no es que se me revienta el tendón de Aquiles. Se me rompió el 30% del tendón de Aquiles y tuve que andar con un yeso hasta por acá arriba. Tuve que... Tuviste miedo en ese momento de... Sí, digo, Dios mío, ¿no? Porque las piernas son vitales, lógicamente, para el fútbol. Sí, hombre. Uno depende, como el albañil, depende si de la cuchara y... Vaya. El futbolista de las piernas, de sus físicos, de sus piernas. Y si me pasó esa lesión, y gracias a Dios, no fue para operación. Solo fue el 30%. Imagínate que se me hubiera reventado todo el tendón de Aquiles, me hubieran operado. Y ahí ya... ¿Jugaste con Pavón Plumer en alguna ocasión? Con Pavón, jugué... Ya sea, ¿con él o contra él? Jugué contra él, cuando él estaba en España. Cuando él estaba en España, yo estaba en el Olimpia. Y después, cuando yo fui a España, él era ayudante técnico. Pero jugué con él en la despedida de él, ahí en San Pedro Sula, que hubo, que se jugó con Alajuela, creo que fue, me pareció. Entonces, con él jugué ese partido nomás. Te lo preguntaba porque él tuvo ese problema en México. Tuvo una lesión, creo, algo así, un problema en una de sus piernas y quedó con ese percance para el fútbol. Por eso hay que cuidarse bastante. Hay que cuidarse bastante porque ponerle una lesión en la rodilla. Te pongo un ejemplo. Te lesionás la rodilla y hasta poder quedar rengo. Sí. Entonces, porque si reventás a un tendón de aquí, el tendón, digo, los ligamentos cruzados, te comes un año sin jugar. Y quedas réplicas también. Exacto. Y al siguiente año recién empezás a correr y a caminar. Un año, imagínate, solo de terapia y terapia y con tornillos o no sé qué. Es complicado. Sí, prácticamente tu carrera como futbolista ya empieza en desclive después de eso. Sí. Por así decirlo. Sí, así decirlo de ahí. Es que muchas lesiones sufrí yo. Ponele, yo jugaba partidos con Olimpia, finales. Yo jugaba desgarrado. Sí, desgarrado. La pierna que no podés ni caminar. En torneo completo no lo jugaste, ¿no? Jugué solo en las semifinales. Sí. Semifinales. No lo jugo por lo mismo. Exacto. Por la lesión. Me desgarré. Sí. ¿Quién no te ha dado el contrato? ¿Quién? Má cañado. No, es que yo sí. No, así es fácil. Sufrí bastante. Lesiones en Olimpia sí me costó. Pero es que eras un jugador al rush, por así decirlo. O sea, te ibas con todo. Sí, no. Sin miedo al éxito. Yo en cada partido me desgastaba, me golpeaba. Un día terminé jugando un partido, hasta había perdido el conocimiento. No sé cómo salí del partido. Fue contra la España en Tegucigalpa. Viene un centro y yo me tiro en palomita y llego, pero el defensa me cae en la cabeza y pego en el piso de ahí. Cuando reaccioné, eso creo que fue a los 25 del segundo tiempo. Cuando reaccioné, yo estaba sentado en una hielera en el vestuario. Ramiro, ¿cómo, qué hago yo aquí? Le pregunto, me viene lo del Olimpia. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo bien? Le digo. ¿Estás bien seguro? Sí, le digo. ¿Cómo salimos? Le digo. 1 a 0 ganamos. ¿Y quién hizo el gol? ¿Ya había hecho yo el gol? ¿Y cuántas te daban de eso? No me acordé. Había perdido. De ahí llamaron la ambulancia y me llevaron para el hospital de emergencia porque sí, estaba mal. O sea, cada partido lo jugamos como si fuera el último. Así es, todo. Es que yo sí soy así. Yo soy una persona que corro hasta el último minuto. Y de ahí, no sé. Ya, aquí tengo una que dice la inolvidable chilena de Ramiro Brucci en semifinales. La voy a ver. Voy a verla aquí. Vamos a ver. Le pasa el centro pomada, la agarra Brucci. Qué chilenazo, viejo. Sí. Así como te enseñó Omner, ¿va? Sí, así, igualito. No sé si la puede poner en cámara ahí, que la miren ahí, Winnie. Así. Sí. En esta, en la mía, perdón, en esta, en esta. O sea, póngala ahí a que se mire esa chilenita por si no la recuerdan, pues que la recuerden por ahí. Y lastimosamente no la puedo programar aquí en la, para que salga en vivo al 100, como tiene que ser. Pero ahí nuestro técnico detrás de cámaras, Antonio Lemus, lo va a enseñar ahí. A ver si, si quiere apague, apague este, este, este de abajo. Abajo está el control. Ahí, hijo, le da off. Ahí por ahí está, el mando para que, dele ahí, ahí, vamos a ver. Es más, ahí deja la apagada, miraba muy amarillo ahí. A ver, a ver, a ver, entonces mira. No, ese, ese gol está en YouTube. Sí, ahí lo estamos, bueno. ¿Cuántos años tenías ahí, Brucci? Tal vez lo, 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 lo repite o ahí, a ver, ahí viene, le bajas el brillo a la cámara, no sé, ahí está. Vamos a ver, mire, tal y como le enseñó. A un lado. Y ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es que, no sé, no sé. No, no sé. Qué lástima, qué lástima. Lástima, no se, no se vio bien. Ahí sale celebrando los compañeros. Ahí, mire, como los grandes. Y, hombre. Hay, bueno, hay bonitos recuerdos. ¿Cuántos años tenías, me dijiste ahí? No recordás. No recuerdo. Pero ya tenía más de 30. Qué chilenazo, ahorita lo acaba de ver. Yo, yo para el deporte no soy mucho. Soy más para la música, lógicamente. Pero, viejo, un talento. Mira, ahí viene. Ahí está, mira. Viejo, solo en FIFA los meto yo jugando ahí. Y metí otro en, jugando con Leyenda en Tegucigalpa el 26 de diciembre. ¿Cuántas chilenas llevas por todas? Llevo con goles, tres. ¡Crack! ¡Mierdo! Tengo la de España, hice una con el Tela, aquí. Y la del Partido de Leyenda que se jugó el 26 de diciembre, que era por los niños con cáncer o quemados. Que siempre se juega a Motagua Limpia. Ahí también hice otro goles de chilena. Me imagino que el bicho, haber visto este video, y él también se inspiró en esa chilena para ser el bicho que él ha hecho. No, hombre, eso es clase, eso es clase. ¿Te imaginabas que te hubiera tocado jugar a la par de Messi o de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo te hubieras sentido, broche? ¡Qué hile! Creo que es uno de los sueños más grandes que tiene dentro del mundo del balompié, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Quién no? Ponele, yo tengo algo. Y a mí me preguntan y me dicen, ¿por qué? Porque yo siempre le digo a la gente, no miras fútbol, borra, Miro. Le digo, la verdad quiere que te diga, no miro fútbol. Lo noto aburrido. O sea, final, Barcelona, Real Madrid. No miras fútbol, entonces. Solo el fútbol que miro es el mundial. Ya. Es lo único. De ahí no te miro partidos. Prefiero mirar una película, lo veo aburrido, pues. Ya sea un clásico, Barcelona contra el Real, no importa. Tampoco, tampoco. No, tampoco. Dato curioso, mira. Sí. No me gusta mucho mirar fútbol. Me gusta jugar más. Ya. Entonces, pero ahí vamos, en la lucha. ¿Qué jugador actual crees vos que tiene talento y que tiene para dar más dentro del balonpeón profesional hondureño? Actual, jugador actual. Hay varios. De ellos, algunos o algunos. Ponele, yo tengo algo claro. Ponele Chocolo Sano. Ajá. Sentís que está para grandes cosas. Bueno, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Sí. Por eso está donde está. No ha venido más a jugar a Honduras. Se ha quedado. Después hay varios jugadores. También está Chirino. Chirino que también es ídolo en Olimpia. ¿Cómo le dicen? Que es de tela Winnie. Que es trigueñito. Que es negrito, perdón. La Pantera, creo que le dicen. ¿Cómo? Ah, Albert Ellis. También, pues. Es que hay varios y hay mucha juventud que tienen sueños así como nosotros. Pomada Núñez. No. ¿Cómo le hiciste, viejo? Disculpad, hermano. Este es malo el bruchi. Te quería agarrar en la vuelta. Nosotros ya estamos de salida. Pomada Núñez. No. No, no. Ya está. Bueno. Ahí vamos. Está bueno, está bueno. Dice, voy a leer nuevamente aquí los comentarios, bruchi. Mauricio Guardado. Bruchi. Te manda saludos Nino. Eh, Mauricio. Sí, Mauricio. Chau bacán. Chau bacán. Viejo dice, viejo dice, contá que nos damos abrazos grupales. No, 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 no. Ahí está muerda. Está cerrado. Este estivo, Winnie. De esos abrazos grupales. Pero yo me trafe. Yo me voy, me voy. Yo me voy. Winnie, bruchi no cree que este amigo anda agarrado de la mano. No, 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 no. Eso no. No, eso no es de amigos. Es de amigos. No, eso es de amigos. No. No, los amigos aquí se agarran de la mano, bruchi. No, yo no he visto. Yo no he visto. Es que no se deja, es que por más le gusta agarrar lo de la mano en la calle, dice. Dice, ¿qué más? Eh, Mauricio Guardado. Ah, no, bueno. Eh, dice, viejo, contá cómo es la relación con tus amigos, tus amigos actuales. No, muy buena. Tranquilos somos, eh, como hablamos el otro día. Ahora sí, hablando sin, sin tabúes. Sí, sí, sí. Sin pelos en la lengua. Exacto. Bueno, eh, como dijimos ayer que estuvimos con el staff, eh, hemos hecho una bonita amistad los cuatro, eh, y siempre, eh, nos llevamos bien, pues, siempre, hay diferencias, como dijo Josué, pues, más ayer, que tenemos diferencias, pero, pero siempre estamos juntos, pues, si tenemos que irnos, nos vamos juntos para el estadio, a pintar, a trabajar, nos vamos a, a, a la, a transmisiones, nos vamos, somos un grupo muy unido, pues, y eso es lo bueno, pues, y eso valoro, eso es de valorar, porque amigos así no son fáciles de encontrar. Y que sean reales, pues, buenas y malas. Ponele, yo tenía, cuando estaba en Olimpia, tenía un montón de amigos, supuestamente, que eran amigos, y ahora se desaparecieron. No hay, solo, que, eh, Noel, Valladares, que hicimos una bonita amistad, Donnie Escobar, bueno, eh, Johnny Palacio, Jerry, Milton, pero, Acevedo, eh, también, que otro amigo te puedo decir. Pero, amigo, que si vos lo llamas ahorita, te contestan. Sí, vos, yo lo llamo y hablamos, pero, no, 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 no soy, soy una persona que no, no me gusta estar llamando a... Yo no sé, dice, ahí está, Ramiro, conté tu experiencia con Samuel Caballero, dice, está loco, este, ¿qué le pasa? No sé, tenés unos amigos especiales aquí en tela, ¿verdad? Sí, no, son buenos amigos, hay buena gente, como te digo, yo, tranquilo, yo soy una persona muy relajada, pero, si me quieren sacar el diablo, no hay pedo, como hablan hondureño, no hay pedo, no hay pedo, es que ya, 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 ya caballero jugando no, yo no tuve Luchy, yo te dije que tuviera nada, tranquilo no, pero yo con Samuel no jugué nunca, no, nunca ya se había retirado pero volviendo al tema vos sabes que tus amigos ahí están, has hecho una buena amistad con ellos y cuando te quieras agarrar de la mano pomada, tranquilo no, no, no eso no soy seguro de que de mi sexualidad no, pero es que este amigo te dice pomada eso no es de amigo con el perdón de la palabra y a lo que están mirando, eso ya es de culero a la vuelta estás escuchando a José Núñez no lo agarras de la mano, o sea que si pomada te intenta agarrar de la mano en la calle no, está ocurriendo me voy, yo sé que él no puede aunque aunque si nos ponen en una licuadora y nos licúan juntos nos sacan uno sano porque José está jodido en la rodilla y yo también estoy hecho en la rodilla entonces qué macaneado qué macaneado qué espera Ramiro Bruchy de la vida ahora muchas cosas ahorita bueno estoy intentando poder recuperarme bien de la rodilla porque a jugar de vuelta me gustaría volver a jugar sentir esa responsabilidad esa eso de estar entrenando esa adrenalina por así decirlo esa ese estrés que te da y esa cuando salís a la cancha y se te olvida y la alegría de jugar ¿qué equipo te gustaría? mira ¿o te llama la atención? yo tenía intenciones ahorita de poder volver a jugar en segunda con el tela pero no se pudo no no hubieron unos problemas ahí no pudimos que yo pudiera pero mi idea este año era jugar en segunda con el tela pues que entonces no y ahorita creo que voy a jugar en veterano de aquí de tela de aquí de tela y siempre dar todo por el todo o sea como que fuera un partido si es que yo mira yo soy una persona que a mí no me gusta perder en nada algunas veces te toca perder pero las veces que yo he perdido no han sido muchas yo sé soy una persona competitivo si soy una persona que me gusta triunfar lograr cosas y gracias a Dios yo con Olimpia tengo ocho títulos con el equipo me imaginaste como éramos yo y Fabio de Sousa cuando estábamos dale ahí está se apagó le voy a pasar a este Antonio allá están las baterías por favor me las trae tenés Jerry con nosotros con con Fabio cuando estábamos éramos de los dos extranjeros que más título teníamos ahí en Olimpia somos los extranjeros que más título tenía ahora Fabio el extranjero que más título ha ganado con Olimpia porque yo cuando salía de Olimpia él siguió en Olimpia y salió campeón de vuelta entonces pero sí cuando estábamos con Fabio éramos los dos extranjeros que más título teníamos ahí en Olimpia y eso te llena de satisfacción pues prácticamente has tenido una carrera intachable gracias a Dios gracias a Dios sí he tenido una carrera que me ha ido bien he sufrido como todos sufren pero pero sí me ha ido bien gracias a Dios el fútbol me abrió muchas puertas me hizo conocer mucha gente entonces agradecido y me ha dado cosas el fútbol ¿qué aconsejas a esa nueva escuela? esos esos chamacos que están ahí queriendo emprender en esto en el fútbol el primer consejo que yo le doy como siempre también se lo doy a mi hijo porque y a mi hija mi hijo más porque todo el mundo porque yo fui jugador de fútbol él tiene que ser jugador de fútbol no yo siempre se lo he dicho a él si usted haga lo que usted quiera usted porque su papá jugó fútbol usted no quiera decir bueno voy a jugar fútbol porque mi papá juega fútbol no él tomó la decisión pero si el consejo que le siempre doy a todos los jóvenes es que jamás abandonen el estudio yo cometí ese error en mi vida ya yo dejé el estudio por el fútbol y sabemos que la carrera del futbolita es corta después que terminas el fútbol que haces me entendés entonces lo primero que le aconsejo estudien recibanse de lo que sea el fútbol es para un pasatiempo sabes que ese pasatiempo del fútbol es bueno porque si te va bien de la noche al día te llenás de dinero porque eso es lo que tiene el fútbol hay mucho dinero podés ganar mucho dinero empezás con poco eso es otra cosa que las jóvenes no entienden que ya cuando llegan a un equipo quieren ganar una gran cantidad yo empecé ganando ¿qué? 500 lempiras cuando jugaba ya profesionalmente que son ¿qué? 500 600 pesos uruguayos y con eso ¿qué hacía yo? yo pagaba la luz y pagaba el agua de mi casa y ayudaba en ese tiempo porque era dinero pero ahorita los jóvenes ya de un solo quieren ganar no no es así vos tenés que para llegar a ganar cierta cantidad de dinero tenés que empezar de cero desde abajo desde abajo y te ofrece te dan mil lempiras bienvenido sea y más personas que son jóvenes que están en apogeo de la juventud les gusta salir pero sí eso antes que nada estudien recibanse de algo tengan su diploma porque el fútbol es corto y ahora está más corto porque antes hasta los 35 uno podía seguir jugando podía seguir jugando pero ahorita de 30 años dicen que ya sos un veterano sí y como hay bastante que están atrás esperando las oportunidades pero no eso es lo primordial que estudien el fútbol es bonito porque es cierto el fútbol es bonito pero hay muchos sacrificios que hacer para llegar a tu objetivo en el fútbol tener algo claro en el fútbol poder llegar a la cima rápido el problema saber cuál es mantenerse porque cuando caes fuiste lastimos pero no a los jóvenes que eso consejo que les puedo dar estudien es lo único el fútbol es pasatiempo así es y y aparte que necesita bastante lo físico a no meterse eso es otra cosa drogas cosas así los nervios exacto uno ponerle a mí siempre y aquí hablamos sin casaca como quien dice yo soy una persona que yo soy una persona que fumo pero fumo cigarro ok porque si yo digo que fumo yo sé que mauricio pomada van a malinterpretar las cosas por eso tienes que decir las cosas para terminarlo si yo fumo de los 12 años ya y tomo y esto y lo otro y aquí y tomo si me gusta echarme mi cerveza ponele yo en olimpia yo me echaba mi cerveza pero yo sabía mi responsabilidad después yo me ponía a pichinga capaz un día antes de un entreno porque el día libre ponele yo jugaba un domingo teníamos libre el lunes el domingo me echaba mi birronga ya y me iba a acostar descansaba al otro día me echaba una más pero yo sabía que al otro día adentro de la cancha porque aquí te pueden decir de que te ven ahí que este toma que este es bolo porque eso es lo que piensa la gente que te ve pero adentro de la cancha responde y yo tenía eso yo era una persona que yo tomaba pero respondía respondía cumplía trabajaba luchaba más trabajaba más que los demás ya por el error que yo sabía que había cometido pero en el fútbol dependes mucho del estado físico el cigarro es malo la cerveza es mala sí pero pues son cosas tenés que saber manejarlo tenés que tenés que saber manejar y saber las responsabilidades que tenés si vos sos responsable podés tomarte la que quiera pero si vos llegás ahí va sos responsable nos vemos así es ajá para ir al al negrito y oro apoyar apoyar y ahí el pasaje simbólico sí eso está bueno pues ojalá ojalá la gente quiere apoyar apoye pues porque ocupa mucho el tela el apoyo de su gente porque hay cosas que hay que hacer pagar poner la comida de los jugadores para allá cuando se van el agua el agua el hielo pues después la cena el viaje el bus combustible entonces ojalá que que la gente se anime y no le están pidiendo ni le están cobrando mucho solo que dé lo que quieras y eso sirve todo para para apoyar a los jugadores pues principalmente vas a mirar un buen partido vas a apoyar a tu equipo tus jugadores y los ayudas a ellos porque hay que también ver la comida de ellos para toda la semana de sobrevivir pues esto esto es el deporte así es es lo que te digo Jerry la gente piensa que el fútbol es trabajo más fácil no ahí lo están viendo hay jugadores que lo están viviendo yo lo viví entonces entonces no es así hay muchos sacrificios uno tiene que sacrificarse al 100 así es dice Homer Guadrón la verdad es bonito ahora ser amigo de quien un día fue un tu ídolo no todos tienen esa dicha es real es real dice Kevin Hernández viejo Ramiro cuidado con el micrófono chavacanes 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 dice Pedro del Cid anda activado ese viejo ya dice saludos para Pedro Pedro Guadrón Pablo Rodríguez vamos todo a apoyar a nuestros guerreros al negrito yo dice Atlético Junior versus Tela FC bueno ahí está ojalá ojalá que 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 la gente vaya y que apoye no sé si ustedes van a ir con el staff a hacer un par de fotos no 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 podemos mañana mañana hay cosas para sí entonces pero como hablando y que se habló ayer ya que estamos aquí ahorita el staff a mí me ha abierto muchas puertas pues eso es lo bueno porque yo como lo dije ayer a mí no me gusta anda comentarista yo cuando iba a hacer comentarista yo le no te imaginabas yo no puedo le digo a saber si no me equivoco y eso pero gracias a Josué porque nos tuvo en cuenta nosotros pues y el staff está aún full a un fuego vamos de a poquito y en la lucha mañana vamos mañana sábado yo mañana tengo compromiso a las 3 de la tarde creo que es ahí en el polideportivo vamos a estar con el staff ya vamos a dando autógrafo no es que voy a entregar voy a entregar medallas y eso que nos invitaron entonces como te digo mi idea y la del staff ya metiéndonos en el tema del staff es apoyar del deporte aquí pues porque se ha perdido demasiado demasiado se ha perdido y el semillero que había aquí en tela ya no ya no es como antes no es como antes así es Ramiro Brucci ¿a quién elegís? ¿al bicho o a la pulga? bueno vamos es que son diferentes jugadores pensando por ahí yo creo que Messi puede ser para mí los dos son iguales pero te inclinas más por por es que el juego de los dos a mí me gusta los dos como juegan pero pero en realidad eh Messi con lo que se ganó la el mundial y demostró lo que es no podés decir nada mejor jugador del mundial ¿qué más podés decir? como dice él él ha ganado todo lo que un jugador de balompié profesional anhela en su vida así es él lo ha hecho él lo ha hecho lo hizo ganó todo ganó el champion ganó balón de oro todo 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 completo pues Cristiano también pero yo veo que Cristiano es más eh ¿cómo te digo? es mejor no mejor sino que hablando en realidad Cristiano parece máquina si vos te das cuenta el hombre se entrena full el hombre tiene en su casa tiene gimnasio tiene ¿qué no tiene? pero es bien complicado ¿de los dos con cuál? para mí yo apoyaba a Messi porque más allá de que a alguna gente no le gusta que no corre que anda caminando pero esos chispazos que tienes te ganan un mundial de la nada si yo creo que es que ahí para mí ¿quién se lo diría ganar? según Ramiro según yo para mí Messi ¿Messi podía ser o Mbappé? ya porque si vos te das cuenta yo creo que cuando se retire Messi Cristiano Mbappé Mbappé va a ser uno de los mejores jugadores y con ¿cuántos años tiene Mbappé? 22 creo que imagínate 22 tiene ya y tiene bastante títulos ganados y este Copa del Mundo y tiene Copa del Mundo él puede llegar a las tres Copas del Mundo ¿cuánto le queda para jugar mundiales? sí y ya tiene una con 18 años creo que salió campeón del mundo con Francia está muy joven él y ya está disfrutando la miel de ser un gran jugador a nivel internacional la velocidad que tiene ese jugador no la tiene ninguno ¿qué es lo que tienen ellos de especiales en tu punto de vista que le cuesta conseguir a los demás jugadores? ¿será ese empeño? comen desayunan almuerzan sueñan fútbol todo lo que tenga que ver con fútbol yo creo ¿qué crees? es la clave de ellos yo creo que la la mentalidad creo que es un factor fundamental tener la mentalidad de ser un ganador ganar todo proponértelo más allá que no se te cumplan pero si te lo propones solo Dios sabe y otra cosa de que son de otro como quien dice son de otro planeta Cristiano y Messi porque son jugadores ¿qué puedes decir? y lo bueno de que compitían entre ellos quien ganaba que y eso era lo bueno de cuando el balón de oro compitiendo ellos dos entonces yo creo que ellos fue más un don que le dio Dios porque el futbolista tiene que tener un don y ellos lo lo pulieron si supieron sacarle más brillo todavía supieron y yo creo que para mí no se va a ver más jugadores ni como Messi ni como Cristiano como competían ellos está Bbappé pero ya hay otra camada pero en años los años que quedan puede ser Bbappé sí y quién más con quién compite Bbappé con este Haaland puede ser puede ser son todos son guirros pues son cipotes como quien dice son jóvenes todavía pero no sé es que los dos son mejor del mundo no hay vuelta atrás los dos son los mejores jugadores del mundo los dos ellos compiten entre ellos y esa es la diferencia y ahí donde saca ventaja Messi pero Cristiano imagínate yo creo que Cristiano es un jugador que juega en liga que juega el hombre es crack goleador vos crees que la historia hubiera sido diferente si no lo llegan a sacar del mundial a Cristiano o sea quizás hubiera mejorado todavía ese marcador Cristiano si no lo si hubiera debutado más lo hubieran dejado jugar más en este mundial que acaba de pasar puede ser yo no sé qué pasó ahí es lo que es de los técnicos no lo metió no lo metió siendo una estrella mundial exacto algo le dio algo le hizo y sabiendo que era el último mundial yo creo que vos un jugador como eso vos tenés que darle rigio de viejo no ande o no juegue nada tenés que sacrificar a otro tenés que dejarlo porque es el último mundial de uno de los mejores jugadores del mundo y lo vas a detener en la banca yo no entendí nunca eso nadie creo que nadie entiende y todavía se hacen esa pregunta ¿por qué pasó eso con Cristiano? aunque viéndolo del tema futbolístico Cristiano como que ya había bajado un poco su sentido si fútbol creo yo no sé pero será que le estaba pasando eso que te pasó a ti o sea dejarlo a él en la banca es algo ¿cómo vas a dejar a un jugador de eso en la banca? imagínate él está acostumbrado siempre a estar ahí y que te que te ponga en la banca y no dejarte jugar la prensa comentando o sea creo que te destruye más todavía psicológicamente es que también yo creo que Cristiano le pasó mucho también de de la pérdida de su hijo capaz lo afectó bastante no sé porque él de ahí tuvo un bajón enorme porque cuando estuvo en la lluvia hizo goles pero no era el Cristiano Ronaldo que volvió en el Real Madrid exacto entonces la diferencia que yo veo que Cristiano es buen jugador en cualquier liga que lo ponga ya y Messi no sabemos porque Messi ha jugado solo en el Barcelona y con la clase de jugadora que tenía el Barcelona el más resaltaba y ahora que fue al París pues entonces no sé ¿cómo? ¿de la falta Iniesta? Iniesta dice que pero no sé para mí ¿qué puede decir? para mí los dos partan el balón de oro la mitad para vos y la mitad para vos porque nadie se pelea y todos salgan porque son los mejores jugadores del mundo y eso nadie lo va a quitar y nadie lo va a sacar quedaron en la historia eso te iba a decir eso queda para la historia hermano o sea somos la generación que vimos jugar a esos cracks y que disfrutamos ese fútbol porque yo es el único fútbol que medio miro yo no soy mucho para el fútbol o sea por eso estoy como estoy ¿ah? también vemos a Rubilio Castillo ¿también? a Rubilio Castillo no le escucho también vemos a Rubilio Castillo Rubilio Castillo Motagua yo no sé es Motagua yo lo conozco a Pumal igual que Benson goleador igual que Ben Goche goleador igual que Estupiñán en su tiempo fue goleador igual que este que está en Olimpia ahora como es Justin Arboleda goleador del campeonato hondureño a mí lo único que me faltó ganar aquí en Honduras campeonato de goleo y eso sí siempre me quedó ahí como esa pica esa pica me quedé con esa con esa pica de poder ser goleador del campeonato hondureño yo pero bueno no se dio pero me dio otras cosas ponele yo hablaba porque yo me llevaba muy bien con Wilmer Dani y esos manes cuando jugaban Wilmer sabemos lo que es goleador neto era Dani exquisito y esos manes jodiendo en los entrenos me decían Ramiro ¿sabes una cosa? nosotros te vamos a comprar el pasaje para Uruguay porque no te ocupamos en el torneo solo te mandamos otra vez para la semifinal ahí donde te ocupo y así éramos entonces como te digo el fútbol te deja grandes cosas pero sí me quedó esa pica de no poder de haber salido goleador de la liga nacional y no poder goleado a Josué Núñez también eso me da un pesar lo perdonaba está bueno platicamos un poco con este crack del balompié internacional Ramiro Brucci el cual pues vino a comentarnos un poco de su experiencia cómo llega al fútbol nacional de su país a fútbol internacional y cómo se establece aquí en este país de Honduras y especialmente en esta ciudad ahora forma parte del staff incluso por ahí le ponen el viejo del staff HN le escriben ahí ha ganado buenos amigos también ha aprendido que en las buenas todo mundo te va a saludar cuando tenés plata todo mundo ah sos el niño bonito eso es muy claro y no solo yo lo digo sino que así es hasta ahí varios jugadores ha escuchado ya hablando de la música una bachata que dice dónde están esos amigos del chaval es que yo me gusta la bachata que me decía y le doy pero quiero aprender mejor a bailar ¿te gustaría aprender a bailar bachata? sí ni no baila dice ni no baila bachata bueno si alguna amiga ahí le quiere enseñar a Brucci a bailar bachata al estilo tela ya saben yo le hago le hago le hago yo le hago no andas con miedo yo no yo voy lo intento vaya ¿te gusta la punta? pero bueno no van a empezar no 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 o sea ritmo punta te gusta bailar es que mira ritmo punta yo sí ya tengo unos logos ahí sí yo sé que en cualquier momento van a poner ahí me encanta la punta estoy seguro eso dice que va a bailar ese dice José Pomada Núñez te puede enseñar pero si te gusta bailar el ritmo punta sí me gusta es que me gusta porque ponerle yo me pongo a mirar video en el facebook y miro como bailan bachata es bien pero bachata y la punta son diferentes ¿cómo? la bachata y la punta y la punta sí no no puedo no podría yo creo que si va a ir a la punta dejo la rodilla y sí porque es más es más movido el ritmo punta pero es bonito a mí me gusta mucho el tema ese pues a mí me gusta ponerle bailar me gusta divertirme me gusta salir ya y ya pero sí me gusta bailar disfrutar pasarla bien te sirve porque psicológicamente te ayuda bastante sí te desestresas exacto por así decirlo he visto que salí bastante con Nino sí sí somos buenos amigos con Nino bueno Mauricio también con pomada cuando lo dejan porque no lo dejan salir cuando se puede salimos pues te pegan con Kevin pues como te digo salimos pero salimos en una buena no quiero que la gente porque a mí me han llegado comentarios de que ya hablando en el tema mío yo soy una persona que yo soy muy tranquila como yo te digo yo respeto para que te respeten para que me respeten pero sí yo sé que han habido comentarios a mí de que yo soy bolo que yo esto que yo lo otro ojo ojo no se equivoquen eso sí lo tengo bien claro no se equivoquen porque yo te puedo respetar y pero ya donde se están metiendo en cosas en mi vida privada porque en mi vida privada yo hago lo que quiera yo no tengo que pedirle permiso a nadie a la única que le puedo pedir permiso que ya ni caso le hacía era mi mamá ni caso le hacía remate ni caso le hacía entonces no confundo en las cosas que yo saiga porque a mí me dicen me han llegado los oídos pues y no solo a mí a varias gente que le ha llegado eso lógicamente eso me molesta porque una ojo yo tengo dos hijos y eso queda como que soy muy mal ejemplo de padre cuando nada que ver empecemos por ahí porque yo soy un padre cuando yo puedo yo estoy porque toda mi vida ha sido así pero solo eso traten de de no andar hablando cosas que no el hecho de que vos me veas y yo saigo como te digo saigo Marte porque me invitan ponerle con Nino el lunes Ramiro vamos y con la hermana de Nino vamos a tomar vamos a sentarnos al bule o algo por el estilo yo le he visto ustedes están tranquilos porque son clientes de donde yo trabajo y la pasan bien y por eso y somos clientes también de Rosa Negra porque para donde va la gente porque la gente va para ahí y ponerle pero ojo no traten de estar ensuciándome porque yo soy una persona reconocida pues y yo creo que a varias gente no le gustaría que le llegara oído cosas que hablan de mí y eso no es nada de bolo han dicho otras cosas peores ya entonces ojo cuidado con lo que se habla pues que pueblo chico infierno grande así es entonces yo te respeto porque todos merecemos respeto en mi vida privada yo hago en mi vida lo que quiera tengo 41 años yo ya viví mi vida yo ya estoy claro ya sabes lo que querés exacto pero yo respeto pero si me falta el respeto o alguien ponele yo soy como te digo vos me ves tranquilo porque vos siempre estás ahí y nosotros ¿qué hacemos? nos sentamos y nos sentamos y platicamos y nos reímos y bailamos algunas veces pero parte del rebane y por eso somos amigos ¿me entiendes? entonces solo eso pues de que tengan cuidado con lo que andan hablando de mí porque yo no me meto en la vida de nadie por mí los demás pueden hacer lo que quieran con su vida pero no anden hablando cosas que no que no van que no van porque una me ensucian a mí porque yo soy persona reconocida y no va a gustarle a nadie yo sé que me conoce todo el mundo pero puta le digo no puede ser que estén diciendo algo si yo salgo y tomo ¿cuál es el problema? pero no quiere decir que yo sea un bolo entonces todos los que salen a tomar son todos bolos es la pregunta que yo le hago pero como te digo otra cosa que voy yo soy una persona que si me ves en la calle me saludas te saludo me pedí una foto porque me ha pasado en el mismo en Barubar en la calle en la playa Ramiro tomate una foto una foto en Rosanero tomate una foto y yo no tengo problema ahora vamos a lo siguiente si me faltan el respeto ahí hay problemas porque yo no te estoy faltando el respeto pero si alguien viene y me falta el respeto como diciéndome hijo de pe es complicado porque ahí mi mamá es sagrada entonces mejor pero no eso yo no soy ninguna persona ni que soy alcohólico ni lo que piensan porque nada que ver entonces no confundan las cosas porque me están ensuciando y dice por ahí Omner dice Ramiro no era así ni bebía hasta que conoció a Nino y pomada no mentira toda mi vida bebí si ponele ponele por el mate el mate la tradición de Uruguay es un termo con un un bote una bombilla le pones una hierba es como un té de manzanilla es un té de manzanilla y eso se llama el mate eso se llama mate eso es tradicional es como el café aquí allá en Uruguay la tradición es el mate y el asado acá el café y la semita y la baleada también yo mira yo siempre bueno paso comiendo baleada la verdad porque bueno yo voy ahí a lo a un lugar lo de comidas típicas Fran que es amigo mío mío y ahí son ricas las baleadas vaya ahí la gente que es bien buena la baleada ahí bien rica y calidad mira yo yo soy amante de la baleada y la tajada si ahí hay de todo yo me muero con eso y ponele yo con esa gente pues Josué Mauricio OVN Nino Nino mucha gente Pedro Pedro todo el staff eso es lo bueno que somos amigos y somos muy unidos y nosotros sabemos a qué enfocamos al staff y no nos desviamos de ahí eso es lo primordial y nosotros como empresa chica que somos que empezamos queremos progresar tenemos sueños lo hablamos ayer tenemos sueños nosotros y entonces luchamos y siempre nos bueno ayer nos fuimos para ir para lo de Fran a comer una baleadita tranquilo a pasarla bien tranquilo después del podcast y también los que atienden ahí ponerle a Bran y Fran son muy buena gente la mamá yo le digo madre porque ella me 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 trata como un buen cliente como un hijo porque yo soy amigo de ellos pues y yo siempre voy para ahí y ahí me relajo y de ahí me voy a dormir y me echo mi 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 salvatore pero no 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 quiere decir que sea bóloga entonces hay que tener cuidado con lo que andan hablando porque bueno yo creo que no no soy una persona así mira que Omer por estar jugando a los pies el pies ahora andan en muletas el cipote ayer dice que hizo una presentación no sé qué en una cancha y jugando 15 minutos no sé 15 segundos cayó en un hoyo se dobló el pie y ahí anda que no puede caminar el cipote qué le querés decir de quién quién es Omer estás viejo no no eso no es para vos ya está ¿cómo no? retirate ya está si nunca tú viviste loco ¿qué quiere inventar ahora? ¿qué quiere inventar este? loco ¿qué quiere inventar aquí? esto es crack no está bueno que se lleven así Ramiro ahora es parte del staff HN si ustedes no vieron el podcast ayer con todo el staff estaba Josué Mauricio y Ramiro lo pueden ver ahí está en el perfil de esta página en el canal de YouTube si lo estás viendo para que miren este nuevo proyecto que tienen estos chicos para sacar adelante el deporte de nuestra ciudad de Tela como lo comentaba Ramiro hace poco y el día de ayer pues ya Tela no es como antes ya no es aquel semillero y ellos quieren volver a revivir esa llama que había aquí en esta ciudad bueno ahí está Ramiro solo te quiero dar un consejo según Pomada es de amigos anda agarrados de la mano así que si te agarra el lavado es de hecho hecha bacanea es lo que me dijo Pomada no sé que otra era dejo lo de Ría no sirve de tomar lo bueno es que hiciste buenos amigos aquí los consideras como tus hermanos si mi familia prácticamente y es lo que tienen que ellos van a estar en las buenas y en las malas ya viste y así lo hemos vivido pues tranquilo como dijo Josué el otro que no teníamos ni para ni para las aguas ni para las aguas y tratamos de llevar la información pues yo te digo todo en la vida es sacrificio si vos no tenés no te no te sacrificás no vas a obtener no vas a obtener nada porque no es que empezás de un solo allá arriba ¿sabes cuál es el problema Jerry? de que si vos empezás allá arriba de un solo la caída es drástica sí entonces uno tiene que empezar suave tranquilo tranquilo y llevarla como nosotros 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 cuando está vamos progresando y buscamos los recursos como sea y cuando podemos ayudar porque podemos ayudar alguna vez sacamos nuestros bolsillos y y ayudamos entonces yo quiero que que lo apoyen a este proyecto yo le pido a la gente de tela a los bueno negociantes los empresarios los empresarios que que nos apoyen porque tenemos un sueño grande y queremos hacerlo realidad y entonces como dijo Popumá nosotros queremos tener nuestro set ya de ahí nuestras cositas cámaras micrófono exacto y y de a poquito no de un solo pero esa es la idea de que tela bueno no solo el fútbol porque no nos basamos solo en fútbol sino que en todo tipo de deporte ponerle hoy Josué se fue allá a como era a el básquet no al fútbol ese que hay ajá y ahí estuvo sí hoy ponele hoy creo que en la noche no sé si que iban allá había el básquetbol creo mañana tenemos que ir también ahí al poli por ese campeonato y el domingo bueno Popumá dijo ayer no sé qué 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 había porque pero por ahí vamos gracias a Dios tenemos apoyo de alguna gente que siempre nos apoya qué bueno qué bueno algo más que querás agregar a este podcast no nada alguna otra pregunta que quiera consultarme o algo de lo que quiera no hay problema la contestamos la última pregunta que te voy a hacer por ahorita feliz de ser de tela sí estoy contento de ser aquí estoy aquí estoy tranquilo me relajo entonces contento ya relajado dice Popumá noñas de los últimos mensajes que nos están llegando contad de los abrazos grupales no ningún abrazo grupal no inventé Popumá no inventé no es así van a ver van a ver mal mal entendido no y recuerden que la entendido que la mamá de Ramiro está viendo este podcast y puede pensar mal no ella ya sabe ella sabe si mamá de Ramiro es un rebane aquí en nuestro país en nuestra ciudad que se arma entre amigos va a molestar así pero nada que ver él ya está definido los compañeros de él también incluso la mayoría la mayoría ya son papás tienen sus hogares y todo pero es parte de él del rebane como le decimos aquí local pero bueno Ramiro gracias por la aceptación de venir aquí si estamos en deuda ahí y esperamos hermano que logres seguir jugando balompié como lo has venido haciendo y que este proyecto que estás en el Estaba HN pues siga para adelante así es bueno gracias Ieri a vos por la invitación bonito hablar de de los recuerdos pues como te digo hay mucha gente de Olimpia olimpista que soy un ídolo para ello y no agradecerte por abrirnos las puertas aquí y bueno y ahí estamos siempre las órdenes cuando quiera alguna otra noticia novedades ahí estaremos siempre presente porque apoyamos pues como tú no puedes apoyarnos te vamos a apoyar a vos perfecto tomamos eso en cuenta y mi gente escucharon especialmente a los muchachos que quieren ser jugadores del balompié profesional nada es fácil todo se requiere de sacrificio disciplina y sacrificio y estar constante no solo en nuestro país ya escucharon la historia de Ramiro como comenzó todo esto en su vida y las cosas que ha tenido que pasar no ha sido fácil pero tampoco imposible así que nada es imposible en esta vida si vos te lo propones nada es imposible eso es claro así que ahí se lo dejamos a ustedes como un ejemplo para que lo tomen en cuenta y lo otro que dijo Ramiro estudien no dejen sus estudios por meterse al fútbol el fútbol es bueno pero sus estudios es para toda la vida así es el fútbol es pasatiempo corta la carrera más corta ahora imagínate así es dice Miriam muy linda la entrevista saludos a todos ustedes desde Uruguay gracias madre mía un abrazo grande madre y saludo a todos a mi hermano mis tías mis primos que siempre están pendientes de 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 mí pues siempre están ahí apoyándote y tan desesperado para que me vaya hace cuánto no vas allá ocho años sí ocho años híjole no sí hermano tenés que ir a verla por eso te digo sacrificio tuve que sacrificar todo sí sí así es esto así es esto bueno a todos muchas gracias feliz noche sigan pasándola bien Antonio Lemus que lo tenemos aquí detrás de cámaras apoyándonos y a ustedes gracias por esos like esos compartidos a nuestros patrocinadores gracias y a todos a todos en general adiós gracias por darme vida salud y tenernos aquí bye bye buenas noches por ese bien chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.